la relación periodística y los nominados a todas y todos ustedes gracias por dejarnos entrar a sus hogares Daniel Saldívar, Telediario y recordándoles que este espacio es de ustedes así que comuníquese con nosotros háganos llegar su reporte Ciudadanos y también si están festejando Eric Solheim, Telediario Vespertino Sandra González, Telediario Nocturno Agua y Drenaje de Monterrey no ha dado una versión oficial de qué es lo que está y si es de las personas que se están reuniendo en estos puntos pues sea muy prudente para evitar afectar a todos ¡Esa! oye, pero que crees, son tres grandes compañeros que les reconocemos muchísimo oye, pero Eric fue uno de los más votados oye, pero votados por todos los premios, o sea, fue la categoría más votada así es, oye, pero ya tienes el ganador ahí ya lo tengo a ver y el ganador de la revelación periodística es ¡Eric Solheim! ¡Felicidades! Pásenle, pásenle ¡Felicidades! ¡Felicidades! de charro. Buenas noches, buenas noches a todos. Estoy muy emocionado porque este premio de revelación periodística representa mucho para mí. Primero quiero agradecer a toda la producción que hace posible estos premios Pantallazo. Agradecer a mis jefes, a Víctor Martínez, a Rosy Ramírez, al ingeniero Franco, al ingeniero Francisco González por la confianza para poder ingresar a un reto tan importante como lo es el Telediario Mediodía con la licenciada María Julia Lafuente. Agradecerle por supuesto a la licenciada, a Luis Carlos, a toda la producción del Telediario Mediodía, a mi querido Charrito. Felicidades, charro. Gracias por la confianza, por permitirme entrar a través de la pantalla del Canal 6 a la la comida, a la hora de la comida, a la hora de la pipirina a todos los hogares. Así que estoy muy agradecido. Y bueno, jamás me imaginé que me iba a encontrar acá. Ha sido un año verdaderamente de locura. Gracias a mi esposa Mónica Costa, la flaca. Gracias mi amor por la confianza, por aguantar. Pues también largas horas de ausencia en la casa. Ustedes saben que dedicarse a la televisión es muy demandante. Y bueno, quiero dedicar especialmente este premio a nuestro querido arquitecto Benavides, que en paz descanse, que él nos enseñó algo muy valioso, que es amar nuestro trabajo y ayudar a través del mismo con el periodismo a toda la gente. Arqui, donde quiera que esté, vamos a seguir con sus enseñanzas, todos los que integramos los equipos de Telediario. Y nada, pues, agradecer a todos por esto. ¡Ya comió compañero! ¡Bravo! 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 ¡